¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Alibi y para Maestro Así que, empecemos Para la MX4 tenemos esta configuración de aquí Que le vamos a hacer literalmente un arma Aparte de una arma muy rápida, muy fácil para el tema de apuntado Y muy fácil a la hora de corregir el retroceso Gracias a esto vamos a conseguir que este personaje que sea velocidad de 3 pase a 4 Vale, ya que lo haré mucho más rápido La escopeta esta, peñera vertical y láser Mira la larga si le da la gana, perfecto, vale Esto de aquí, lo de siempre, silenciador láser, silenciador láser Vale, que no os guste silenciador, no se lo pongáis, sin más, vale Y esto, el tema de dispositivos, la alarma me bola bastante Vamos con Maestro, a ver si se parece Hola, buenas tardes Vale, por aquí, para la alta, la mirada que nos dé la gana Solamente tenemos 1.0, pero bueno Reluador de fogonazo, peñera vertical y láser de últimas No podemos ponerle mucho más, vale Y la escopeta exactamente igual que la otra Mira la larga si nos gusta, peñera vertical y láser Esto exactamente igual que el otro, vale Silenciador y láser para absolutamente todas las secundarias Como ya tenemos una pistola escopeta El tema de gran impacto no hace falta para abrir rotaciones Ya que tenemos la pieza de la escopeta O los alambres, o esto para inhibir la visión de los drones Vale, mi gente, sin más Vídeo cortito, pero espero que haya sido No sé ni hablar Espero que haya sido muy útil para vosotros Vale, mi gente, like arriba, en un siguiente vídeo Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Sobre el último vídeo No te preocupes Gracias.